Hace ya 2000 años, el poderoso volcán Vesubio destruyó varias ciudades completas matando a miles de personas. Sin embargo, en la actualidad el Vesubio se ha convertido en la zona volcánica más poblada del mundo. Hoy les llevamos a las ruinas de Pompeya, una antigua y misteriosa ciudad romana que sufrió la furia del volcán y fue destruida. ¡Nos acompañas! Empezamos nuestra aventura en la caótica Nápoles. Hemos decidido utilizar esta ciudad como base por su cercanía a Pompeya y a otro de nuestros destinos. Les confesamos que no es una ciudad que nos haya enamorado particularmente, pero sí disfrutamos de su increíble comida. Nuestra primera misión antes de visitar las ruinas de Pompeya era intentar subir nada más y nada menos que a la cumbre del volcán Vesubio. Bueno, estamos en Pompeya, en Pompeya la ciudad nueva, no la ciudad que fue destruida por el volcán Vesubio y nos dirigimos a coger el bus para ir a lo alto del monte Vesubio. A ver si tenemos suerte, no tardamos y no da tiempo. Justo al frente de la entrada del parque arqueológico de Pompeya encontraremos los autobuses que nos llevarán al volcán. Bueno, hemos cogido el bus para ir a lo alto del Vesubio. Cuesta solamente 3,10 cada ticket. Tardará como unos 50 minutos aproximadamente y estoy deseando llegar. Este plan no nos salió del todo bien, ya que el autobús te deja en la cima del volcán, pero luego para acceder al cráter se necesita hacer una reservación online. Antes se podía comprar en el sitio, pero por la pandemia eliminaron esta opción. Imprescindible reservar antes de subir. Nosotros por nuestra parte decidimos volver y visitar las ruinas de la antigua ciudad de Pompeya. Bueno, hemos llegado aquí a la antigua ciudad de Pompeya, vamos a comprar las entradas, pero antes de comprar las entradas hemos tenido que mostrar el Green Pass, que es el pasaporte COVID, y luego pasar por una sala de detector de mochilas, metales y demás. Visitar esta antigua ciudad era un sueño que teníamos muchas ganas de cumplir. Y por fin estábamos ahí y no nos los podíamos ni creer. ¿No se imaginan lo increíble que fue tocar estos edificios tan llenos de historia? Me da como sentimientos porque es que aquí la gente murió trágicamente y está todo tal cual se quedó. Una curiosidad es que este es el anfiteatro más antiguo conocido en la era romana. Y además cabían alrededor de 20.000 personas. Y otra cosa que aquí también se hacía el espectáculo de gladiadores a vida o muerte. Después de visitar el anfiteatro decidimos acercarnos un poco más a las calles céntricas de la antigua ciudad. Y amigos, es impresionante. Es una mezcla entre fascinación y tristeza. A nosotros nos resultó muy impactante ver que se habían conservado todas las calles y la mayoría de las estructuras. Y aquí se puede ver cómo eran algunas casitas por dentro. Se dice que en Pompeya vivían unas 16.000 personas. Sin embargo, en la actualidad solo se han encontrado poco más de 2.000 cuerpos. Lo cual hace pensar que miles huyeron debido a los terremotos y pequeñas explosiones previas a la gran erupción. Los orígenes de esta ciudad no están del todo claros. Pero se sabe que data de varios siglos antes de Cristo. Bueno, estas calles son muy importantes. O sea, las calles están con las pedazos de losas de piedras en el suelo. Porque por aquí pasaban los carros tirados por animales. Y si se fijan bien, en los laterales de la calle hay como unas líneas que marcaban la dirección. Por ahí se encajaban las ruedas de los carros para que pudieran ir fácilmente tirados y remolcados por los animales hacia la dirección en la que iban. Y también, si os fijáis bien, hay como unas piedritas, como las que acabas de cruzar, que por aquí cruzaba la gente para no pisar la calle por donde iban los animales. También habían excrementos y cosas así. En los laterales de estas calles se encontraban los negocios. Porque así, cuando los carros pasaban, ya descargaban su mercancía en los locales de venta. Y es que justo aquí encontramos muchos de los antiguos locales comerciales. Miren, justamente aquí hay una taberna. Se puede observar la mesa como una especie de barra. Y allí como la cocina o con los surcos estos. Donde cocinaban, ¿no? No sé si es donde cocinaban o bien donde metían los alimentos, porque he leído varias cosas. Miren, es impresionante como aún esta pared conserva este mural colorido. Pero no es el único. En la ciudad verás que hay muchos murales que se han conservado en el tiempo. Esta calle también, parece que es la calle principal por donde pasaban todos los carros y todos estos temas, como ya les he comentado. Había cada cierto metros una fuente para beber agua. O sea, hay una aquí, una un poquito más allá. Luego veo otro un poquito más allá. Y del otro lado igual. O sea, no sé si era para la gente o para los animales. Yo creo igual para los dos. Bueno, y aparte de todos los comercios, algo que nos impresionó muchísimo fue ver cómo eran las casas de la época. Y aquí hay una casita, bueno, casota también, que se llama Casa de Itrevio de Valente. Y bueno, ya lo podéis ver. O sea, esto es una mansión de la época porque miran los murales, el tamaño del local. Que se haya conservado la estructura ya es impresionante. Pero es que además miren los pequeños detalles decorativos que han sobrevivido durante siglos y siglos y siglos. Me parece increíble que estoy entrando a una casa o un comercio. Porque la verdad, no sé si esto era un comercio o una casa. Pero el hecho es que estoy en una estructura que estaba habitada o estaba en uso hace ya casi dos mil años. Y pensar que uno lo puede tocar con sus propias manos. Pensar todo lo que se pudo vivir aquí dentro, ¿no? ¿Cuál será la historia de las personas que vivieron aquí, que trabajaron aquí, que durmieron aquí o que cocinaron aquí? Es increíble. Eso es lo fascinante, que uno aquí como que la imaginación se le va volando. Y uno se... Es inevitable imaginarse todo lo que habrá vivido las personas que estaban aquí en esa época. Miren, no sé muy bien si eso era un horno o una chimenea, pero definitivamente es bastante llamativo. Que estamos caminando sobre las calles estas y que están tan bien conservadas. No es una recreación. Es que realmente se conservó así de bien. Y es que cada paso que das en esta ciudad es una nueva sorpresa. Un nuevo descubrimiento que te dejará con la boca abierta. Guau, no éramos conscientes de lo grande que es hasta que lo vemos desde lo alto. Bueno y miren, esto es una barra. Bueno, me da la impresión de que sea una barra. Y aquí vuelvo a ver los botes estos donde supuestamente se mencionaba la comida. Se han llegado a encontrar restos de comida en estos cuencos. Y es que muchos de estos locales servían comida y bebidas calientes. Otra cosa a tener en cuenta es que aún al día de hoy se siguen hallando nuevos descubrimientos. Bueno y ustedes que creen que representa esto? Estoy un poco confundido aquí, 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 aquí. Bueno y según he escuchado esto es una antigua lavandería en donde lavaban la ropa nada más y nada menos que con orina mezclado con agua. Porque parece que la orina tenía unas propiedades que desinfectaba la ropa o algo así. ¿Sabías que el motivo principal de lo bien conservada que está esta ciudad fue la gruesa capa de cenizas que la cubrió después de la gran erupción? Miren, aquí se pueden observar perfectamente los raíles para las ruedas de los carros. A mí me encantaría ver cómo era esta calle hace casi dos mil años. O sea, tenía que ser algo súper, súper bonito. La gente de Pompeya no estaba preparada para la gran erupción porque no eran conscientes de que el Vesubio era un volcán. Pensaban que era sólo una montaña y jamás fueron conscientes del gran peligro. Todo ocurrió un 24 de agosto del año 79 cuando fueron sorprendidos por la catastrófica erupción. Matando a miles de personas y sepultando a la gran ciudad bajo cenizas y piedras expulsadas por el volcán. Este centauro es la pieza central de la Plaza del Foro, que era el corazón de la vida social. Aquí encontraremos templos y otros edificios importantes. Pero lo más impactante a día de hoy quizás sean los moldes de yeso de las víctimas del Vesubio. La verdad que es impactante ver esto. Durante las excavaciones de las ruinas encontraron huecos dentro de las cenizas causados por cuerpos humanos. Años después rellenaron los huecos con yeso descubriendo los últimos momentos de las víctimas del volcán. Venir a Pompeya es una visita imprescindible si vienes a Italia. Tal y como ha dicho Sergio, es una mezcla entre fascinación y tristeza. Eso sí, queremos terminar esta aventura dándoles unos consejos muy útiles para su próxima visita. El primero, vengan temprano porque se os puede hacer muy corto el tiempo si venís ya pasado en el mediodía, como nos ha pasado a nosotros. Zapatitos cómodos deportivos. Tráiganse una botellita de agua porque la vais a necesitar porque tenéis que caminar mucho y tenéis fuente para rellenar. Así que no hay problema de que se caiga sin agua. Para venir aquí, si estáis en Nápoles, tenéis que coger el tren de Nápoles Central hasta Salerno y bajarse a la estación de Pompeya. Luego tenéis que caminar unos 15 minutos aproximadamente hasta llegar al recinto arqueológico aquí de la ciudad antigua de Pompeya. También, cuando vengáis para acá, venid con información sobre el lugar, sobre lo que pasó, sobre la historia, para que así la visita se haga más emocionante. Aunque ahora que lo piensas, este video puede ayudarte un poco a ti y a las personas que les interese. Así que suscríbete, dale a like, a la campanita, déjanos un comentario que te responderemos. ¡Gracias!